La semana pasada, el día jueves, desde la institución tomamos conocimiento que un niño el día miércoles había traído un arma, un aire comprimido así, desarmado, sin balas, digamos, a la escuela y le había mostrado a sus compañeros. Bueno, entonces a raíz de esto empezamos a indagar qué había sucedido porque la señorita no vio nada y nadie comentó nada. Nosotros nos enteramos por una mamá que su hijo le contó la situación. Entonces llamamos al niño, le empezamos a preguntar, en principio lo niega, después llamamos a los compañeritos y dicen que sí, que les había mostrado que le abrió la mochila y tenía el arma ahí. Bueno, después llamamos al nenito, reconoce lo que sucedió, entonces llamamos a la mamá. Entonces la pusimos en conocimiento y la mamá dice que habían ido a pescar o a cazar y él le quedó en la mochila y que ella no lo revisó. Eso es lo que nosotros, el relato que tenemos de todos los niños, de lo que sucedió en el aula. En el aula hay dos maestras, la maestra llegada, una maestra acompañante, ninguna vio nada, pues fue muy rápido lo que sucedió. Hablamos de un alumno de qué edad? Diez años, va a cuarto grado. Por ahí no te digo el nombre para resguardar su integridad, digamos. Bueno, ante esto, ¿la escuela qué recaudos ha tomado? Bueno, ¿qué hicimos? Primero, bueno, fue reunir toda la información, informar a los padres del niño afectado, la mamá vino y después también llamamos a los papás de los nenes que vieron, que nos dijeron que vieron la situación, porque el resto del grado no estaba ni enterado. Entonces citamos a los papás para comentarles lo que había sucedido. Nosotros desde la institución informamos a los padres que consideramos que necesitaban tener una información más amplia. También, el mismo día, comunicamos a la supervisora, como corresponde, y al apoderado legal. Para esto nosotros teníamos que buscar toda la información que necesitamos para poder armar un informe de lo sucedido. El día lunes, ayer a la mañana, citamos a los papás y ellos nos contaron que le habían dicho sus hijos en la casa. Entonces, bueno, con toda esa información elaboramos el informe, nos comunicamos con la División de Minoridad de la Policía, con el COPNAF, el 102, y también con la Defensoría de Menores. Entonces, entregamos el informe detallando lo que sucedió en la escuela, tal cual pasó y la información que nosotros tenemos. Así que ya están presentadas las notas en cada institución. Y bueno, de ahí se verá qué hace esa institución con la familia. Por ahí la preocupación que tenemos es que un niño menor tenga acceso a las armas. Entonces, se trabaja sobre eso. También hablamos ayer con todos los niños del grado, pensando, bueno, cómo comprender esta situación, lo que podemos traer y no traer a la escuela. Que en el Acuerdo Escolar de Convivencia está dentro de estas cosas que no podemos traer a la escuela. ¿Habrá una reunión ampliada con padres? Mañana, si Dios quiere, ahora que tenemos todo el protocolo que hemos realizado paso a paso, y también a raíz de que los papás están preocupados, el resto de los papás, nosotros por ahí habíamos hablado con algunos, como te decía hoy, que eran, nos parecía que con quienes teníamos que hablar, porque eran los que habían tenido una acción más directa, o una información más directa. Vamos a ampliarlo a toda la escuela. Gracias. 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 Gracias.